shalom a todos una pequeña reflexión pero muy importante antes de comenzar el Shabbat aquí en Israel y para que todos puedan verla nosotros decimos bendecimos a nuestros hijos que nuestros hijos sean como Efraín y Menashe. Preguntaron en la Yeshván a Nobardoc por qué exclusivamente Efraín y Menashe no hay suficiente, no hay Abraham Abinu, no hay Moshe Rabinu, no hay David Amélech, no hay Yosefa Sadiq. ¿Por qué exclusivamente con Efraín y Menashe no hay otro para dar la bendición? Bueno, hablaron ahí en Yeshván Nobardoc que había cuatro personas, cuatro personas estaban, cuatro hombres estaban ahí en ese acontecimiento y todos sabían muy bien que es una bendición, todos sabían perfectamente. No olvidemos que Esab corrió, persiguió a Jacob para matarlo por la bendición que Jacob se llevó de Itzhak. Ahora están ahí, esperando la bendición del abuelo, Jacob Abinu. Menashe está a la derecha, Efraín está a la izquierda. De pronto Jacob invierte las manos y Menashe va a perder, Menashe va a perder su bendición. Menashe tiene que gritar, Saba, no es así. Pero Menashe no habla. ¿Por qué? Primero, si Jacob le quiere dar la veraja a Efraín a su hermano, ¿cuál es que se le da a su hermano? Él permite que su hermano reciba una bondad. Segundo, tiene suficiente temor, suficiente respeto por el abuelo santo, por Jacob Abinu, para abrir la boca delante de él. El que sí abre la boca es Yosef. Yosef, con mucho respeto, le dice a papá, papi, ¿no es así? Papi, no es así. Menashe es el primogénito. Ahora, cuando habla Yosef, ¿quién va a perder? Efraín. Efraín, el abuelo, lo va a bendecir a Efraín. Y de repente, y de repente, viene, de repente, viene el abuelo, viene el padre y quiere, el abuelo quiere, no, perdón, no el abuelo, sino el padre, Yosef. Él quiere corregir la situación, decir que Menashe es el primogénito. Saludos, Claudio. Saludos, Chabón, Chalón. Y Efraín es el que está por perder. Tiene que decir, papá, 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 no te metas. El abuelo quiere darme la bendición a mí, no te metas. Entonces, pero no, Efraín también, él, tiene suficiente respeto. Si le corresponde al hermano Menashe, él acepta que le corresponde al hermano Menashe. Y no solamente que tiene respeto por su hermano y le da todo lo mejor y le ofrece lo mejor, sino que también tiene suficiente respeto por el padre, para no atreverse a abrir la boca y contradecir al padre. Por esto, nosotros bendecimos, bendecimos que nuestros hijos sean como Efraín y como Menashe. Que tengan respeto y que sepan dar a los demás eso por un lado, y que den con alegría a los demás. Por otro lado, que sepan callarse. ¿Cuándo? Cuando habla alguien que es más grande que nosotros, alguien que le debemos respetar. Y esto es la bendición que nosotros damos. Que todos tengan Shabbat Shalom. Y nos encontramos la próxima semana.